Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gipri y hoy estamos en una noticia muy importante de FIFA 15 Así que espero que valoréis la información como siempre con vuestro live porque ayuda muchísimo a difundir la información Atención porque FIFA 15 ya está empezando a mandar invitaciones para su fase beta Y es que, atención, podéis pedir intentar entrar en esa fase beta Ya que, pues bueno, así estaba ocurriendo, ¿no? En los foros de Reddit se pueden leer que algunos usuarios han confirmado haber recibido ya las invitaciones para la fase beta cerrada de algunos de los modos de FIFA 15 Según se cuenta, la intención de Electronic Arts sería la de probar sus modos de juego por separado Invitando a la gente para cada uno de estos modos, ¿no? Así que, por ejemplo, llegarían invitaciones para FIFA Ultimate Team a algunos usuarios Y llegarían invitaciones para poder probar lo que es el juego en sí En otros clubes pro, por ejemplo, por separado, ¿no? O sea, FIFA Ultimate Team por un lado y el clubes pro por otro, ¿no? En principio, la beta cerrada de FIFA 15 estaría solo disponible en Xbox One y en Xbox 360 Pero todavía no se ha confirmado de forma oficial El proceso de beta cerrada para FIFA Ultimate Team empezaría el día 21 de agosto Solo si hemos recibido una de las invitaciones que Electronic Arts mandará de forma totalmente aleatoria a los que se apunten Recordad que ahora os estaréis preguntando, ¿cómo me apunto, Prieto? Pues bueno, en el momento en el que se haga oficial por parte de Electronic Arts Pues entonces dirán cómo poder registrarse o cómo poder apuntarse para poder optar a esta fase beta FIFA 15 llegará a Europa el día 25 de septiembre Así que no os preocupéis si no podéis probar porque es menos de un mes aproximadamente Pero los que sois ansia viva como yo, por ejemplo, pues me gustaría probarlo, lógicamente Así que tranquilos porque la demo de todas las formas no tardará en llegar según ha anunciado en sus redes sociales Y comentan que estará disponible muy pronto Así que ya sabéis, como siempre informando la última de FIFA 15 Que es uno de mis juegos preferidos, ya sabéis Nos vemos en la siguiente ¡Chao!